Respecto a las decisiones del TSJ, más dictadura quieren, más dictadura, ya están prohibiendo hasta que salgamos a protestar algo que está en la constitución y que es un derecho garantizado que tenemos nosotros en nuestra carta magna, ¿qué más dictadura quieren? Va a llegar el momento que va a decir que no nos podemos salir de nuestras casas, va a llegar el momento que nos van a decir que no vamos a poder ni hablar, va a llegar el momento que nos van a decir que no vamos a poder salir ni de nuestro país, o sea, ¿qué más están esperando señores? O sea, ¿más dictadura? ¿Qué más dictadura? O sea, como digo Maduro, ¿quieren más patria o les alcanza con la que ya les he dado? O sea, ¿ahora qué quieren? ¿Más dictadura? ¿Les alcanza con esto o quieren un poquito más? Ustedes verán, ¿qué hacen? O sea, ¿les alcanza con esta dictadura o quieren un poquito más todavía? O sea, ¿más dictadura que esta? No tenemos medios de comunicaciones para enterarnos de lo que está sucediendo en el país porque los tienen confiscados y los tienen bloqueados y los tienen amordazados y los tienen autocensurados. Ahora nos prohíben salir a la calle a protestar. Igualito, creo que la gente no le va a parar bolas a eso, pero hay un momento entonces que, ah, nos quieren quitar la educación de nuestros hijos y ponerla que ellos les da la gana, adoctrinarlos como ellos quieran. Va a llegar el momento en el que, ah, de paso, ya no podemos sacar el dinero que tenemos de los bancos, sino lo que ellos nos quieran dar, porque ya ni siquiera yo puedo ir al banco y sacar lo que yo quiera, sino es lo que el banco me quiere dar, siendo que eso es mi dinero y es mi plata. Ya no puedo ponerle precio a lo que yo quiera, a mis ganancias que yo crea justas por los gastos que yo tenga y por el manejo de personal y por infinidades de situaciones que hay en el país, sino ahora yo tengo que ponerle el precio que a ellos les dé la gana a las cosas. Si activa la ley de comunas, si usted va a vender algo tiene que pedirle permiso al gobierno y si el gobierno le dice que no, pues no lo puede vender. Entonces ahí les dejo eso. O sea, quieren patria, como dijo Maduro, o quieren que les dejo un poquito más. Entonces ahí, ¿quieren, quieren, con esta dictadura están conformes o quieren otro poquito más de dictadura? O sea, señores, por favor, abran los ojos, ¿hasta cuándo van a estar así? Pues ya llega el momento en que en verdad ni del país no van a dejar salud. Entonces vamos, vamos, vamos a ponerle un poquito más al corazón a esto.